¿Cuál crees que serán las últimas tendencias tecnológicas para diseñar algún modo? Yo creo que ahora, hoy en día, se está utilizando mucho lo que es el ahorro de energía. Por ejemplo, estamos viendo proyectar una forma de que tú desde tu celular puedas controlar todo tu espacio, tu departamento, ¿no? Ya sea bajar las cortinas, apagar la luz, bajar la terma, el gas y todo ese tipo de cosas de tu celular. Eso es lo que ahora estoy adelantando a algo que queremos justo como inmobiliaria comenzar a implementar, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo que ibunde ahora, lo que la gente va a comenzar a producir. ¿Y qué plataformas utilizan tu empresa para diseñar un inmueble o qué es lo que...? Realmente no sé cuál es el programa que utilizan, nosotros cancelizamos ese tema, pero es una empresa que nos brinda renders, esa es la palabra. Entonces, nos hacen recorridos virtuales dentro de lo que se va a construir, ¿no? Es una forma de llegar al equipo con ese recorrido virtual. Ok. ¿Y has visto algún visor de realidad virtual? ¿Lo has utilizado...? Mira, si lo he utilizado, te comento que justo en la feria anterior, en la feria inmobiliaria del Perú, la FIP, se utilizó esto, una inmobiliaria lo utilizó. No estaba muy desarrollado aún, no tuvo mucha acogida aún. Yo creo que con un poquito más de comunicación y difusión de esta tecnología podría funcionar muy bien, ya que al cliente lo que le gusta es poder ver. A un cliente le cuesta mucho comprar en planos un departamento, le gusta poder proyectar lo que va a hacer. Yo creo que eso va a ser una herramienta que va a funcionar muy bien. ¿A futuro va a ser...? No tan futuro, créeme. Yo le calculo que entre 3 a 5 años ya las mujeres van a comenzar a invertir en este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Te acompaño. Gracias. ¿Ya está?